Seguimos en Contacto Estrecho, estamos en el canal de la Universidad, ¿Cómo no repasar noticias universitarias? Además de una semana que tuvo de todo, Natalí, la aprovecho, le pregunto y usted me cuenta. Bueno, comenzamos a contar las noticias de la semana y en primer lugar vamos a hablar de alguien que pasó de la UNLAR a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que es nuestra farmacéutica Analia Aleman, a quien por supuesto felicitamos y le auguramos un exitoso futuro. Hasta el momento era la directora del laboratorio de la UNLAR y ahora pasará a ser parte del directorio y a destacar es que es la primera mujer en ocupar este cargo desde el año 2014 en que se creó esta agencia de laboratorios, que va a tener a su cargo alrededor de 30 que son los laboratorios públicos que hay dependientes de nación, de provincia y también de universidades nacionales. Y yo la aprovecho a usted y la comprometo, la semana que viene vamos a tener entrevista con ella para justamente poder ampliar un poquito de todo esto, de un logro que no solamente la involucra, sino a todo el equipo que trabaja con ella dentro de la Universidad Nacional de La Rioja. Por supuesto, vamos a estar hablando entonces con Ana el próximo programa. Y paso a comentarles la segunda noticia. Estamos en año electoral, entonces se reunió el Consejo Superior y decidió crear una comisión ad hoc que pueda debatir el calendario electoral. En este sentido lo que se decidió es que va a estar conformado por un decano, representante de cada espacio político. También va a haber representantes, dos representantes de cada uno de los cuatro estamentos. Y lo que se pretende también es dar representatividad no solo a todos los espacios políticos que conforman el Consejo Superior, sino también a todo el territorio teniendo en cuenta nuestras sedes y delegaciones. Se viene un año complejo en lo electoral. Y en ese sentido arranca ya, porque el próximo viernes, tengo entendido, va a ser ya la primera reunión de esta comisión, pensando en un año que va a ser electoral, como vos lo decías, y que empieza este viernes a perfilarse con todas las particularidades que la pandemia tienen y que el año pasado no permitieron las elecciones universitarias. Exacto. El próximo viernes, entonces este viernes 7, van a estar debatiendo lo que es el cronograma electoral y seguramente vamos a tener algún tipo de novedades al respecto. Pasamos a la tercera y última noticia que es referida a los estudiantes, principalmente a los ingresantes del año 2021, que tiene que ver con la presentación de la documentación. Algunos todavía adeudan lo que es el título secundario o el certificado de título en trámite, ya sea porque por ahí deben materias premias o por algún problema con la institución, tendrán tiempo hasta el 22 de junio para presentarlo. Lo importante es que puedan ingresar a la página de ingreso.unlar.edu.ar y rectificar allí su documentación. Ya me empecé a poner nervioso porque la tengo que despedir a usted, tengo que agradecerle a la gente del Banco Rioja, tengo que agradecerle a la gente de Ozunlar que hacen posible este espacio de contacto estrecho. La tendría que haber ya presentado ella hace un rato, pero es un tema, es tema de mi terapia, le digo, lo que viene ahora. Se presenta sola, ya con toda su actitud. Se presenta sola. Natalia Lottier, la agradezco mucho. Muchísimas gracias. Hasta el próximo. Me da el coso ese que tiene abajo que no sé cómo es. Buscamos acá para desimportarnos. Sí, por favor. Gracias, la agradezco mucho.